Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Gremelo y estamos en Reimus y Siege, y bienvenidos al Road to Diamond Gente, vais a ver justamente por aquí, ¿vale? Que llevo 7 días como tal sin jugar Uy, la gran rabia Dios santo, como estoy de mal, estoy un poco pochito, ¿eh? Estoy bastante pocho En plan de 39 de fiebre Unos, unos, o sea, unos toseras Hay más secos que nada, pero bueno Llevo 7 días sin jugar, también quería comentar Que sí, nos han dado puntos En este caso, para haber jugado contra un cheater A ver si se pone aquí en cámara, ahí lo tenemos Nos han dado puntos para haber jugado contra un cheater ¿Vale? Ahora bien, ¿qué partida ha sido? Imposible saberlo, ¿por qué? Porque yo ya tenía dudas sobre ciertas partidas ¿Vale? Que he dicho, uy, digo, aquí creo que hay algo No sé qué, no sé cuánto, pero bueno Es verdad, no he utilizado el tema del tap, ¿eh? No he utilizado, a ver, fíjate Venga, vamos a ver dónde ¿Vale? Eh... Bueno, esto sí yo, ¿vale? Yo soy Jameson Que ahora no me pone mi nombre real Ahora pone este, el Jameson No sé bien por qué, la verdad Depende de cómo le dé Ni he entrado a calentar Ni nada O sea, yo aquí Aquí me vale verga todo, amigos Me vale verga Por cierto, comentarios para aquellos que me dicen Jaja, ha sido cargado Por platinos Eso significa que no puedes Ese que ese no es tu rango Y tienes que bajar de rango En plan, chicos Tengo un KD de 0 con... O sea, ¿qué es 0 con algo? De 1 con 2, 1 con 3 No sé qué KD tengo En plan, chicos Me marca partidas Solamente una en 26 Bueno, una en 26 Una en 26 Queda 0, 5 O 0, 4 O 0, algo Bueno, en fin Ese día la verdad es que fue un poco Racha manolete Esto coño es Fica fuera Lo demás Han sido partidas De Las más pochas 2, 3 2, 5 Si acaso Pero claro Luego hay otras que me pegan Un 10, 2 8, 3 7, 1 Pero esas caras No las ven ¿Vale? Solo ven cuando me marco una partida de mierda Y dije en plan Pues buenas tardes Le metí una cosa Si me importara la opinión de esa gente La verdad es que no subiría los vídeos En los que hago una mierda Pero como estés viendo Subo todos La verdad O sea, que me importa Me vale la idea de tu opinión La verdad Me digas ¡Oh, ha sido carrera 9! Por un platino Y yo, pues amigo A me mirse Joder, como tengo la garganta, ¿no? Vale Una mira ¿Qué es esto? Favela Pero esto Esto es un rank ¿Qué es esto? Ay, demonio Carayo Pero bueno A ver si me pongo bien todo esto A ver, ¿qué rengos tenemos? Me voy dos diamantes en otro equipo Vale ¿Qué coño se coja aquí de primeras? Ah, bueno Lo bueno es que estas son todas buenas O casi todas buenas Vamos a coger un lesión Y a ver qué tal Lo he dicho Llevo una semana sin entrar a jugar Así que, pues Pues eso ¿Vale? A ver si podemos hacer algo interesante Yo espero que sí Pero bueno Que sepáis que esto Vale Interesante cuanto menos el tema de De que hayamos jugado con dos cheaters Hay partidas en las que dije Gente, creo que he jugado contra un hacker O este tío sospechoso Pero claro Tampoco te dice Quien es el que han baneado O quien es el que han pillado Para decirte Es ese Me molería muchísimo que te dijera quién era Va a ser tú confirmarlo Vale Esto es el modo streamer, ¿verdad? Perdón, el modo streamer El modo este Por esto He puesto ya, como estáis viendo Los nombres, ¿vale? ¿El por qué? No sé Si me rayo Lo volveré a quitar, ¿vale? Madre señor Como estoy Eso es capaz de dar Somos capaces de darle razones Vale Ya voy a meter esto Por aquí Uf Estoy bastante Fíjate Me he levantado super guay De la garganta Ha sido hablar Wow Así que no sé Intentaré hablar No sé Como menos posible Vale Que lo he cerrado Aquí Opa Que lo he cerrado, ¿verdad? Está todo cerrado Esto también Aquí vamos a abrirlo yo creo Vale Aguantamos las horas aquí Me gusta, me gusta, me gusta Hasta que no lo tienen cristal Esta para convencer Adentro Aguantamos 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 ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien, amigo Bueno, amigo Bien, amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Apussés? Oh, qué pena, gente, mitad de vida Tenías miedo de ir con el de la ventana, tú Injured, injured, injured Buenísima Gente, tenías miedo de ir con el de la ventana, tú ¿Qué tal vez estuviera ahí? Por lógica, podría estar perfectamente cortando Qué bien, este pillando posición Qué buena, mijo, de pillando posiciones No tenemos cámara, ¿vale? Por eso no podemos darle ningún tipo de info Pero estuve leyendo los comentarios del... Creo que fue el último vídeo, uno de los últimos vídeos El tema... Joder, cómo estoy la carga, tío El tema de... Entiendo... Oh, qué pena Ay, qué cagada Ay, qué cagadote El tema de que Alguiri dijera Up, 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 Up En plan, tío, Up está arriba de toda la vida, ¿no? Y entiendo que igual Up no es lo mejor Que es About You, no sé qué, no sé cuánto He's Up, no sé qué Amigo, a mí me dicen arriba Y ya sé que está arriba, o sea No sé, también digo que... A ver, no podemos comparar español e inglés Porque, bueno, los ingleses parece que Con una palabra te dicen 40 Y aquí, en español, tenemos 40 palabras Para decir una cosa También es cierto Ay, Dios santo Vale Uf Pues normal, llevo como tal... A ver Sí, llevo como tal sin grabar bastante Entonces no estoy acostumbrado a hablar tanto, ¿sabes? Y ahora tú eres muy... Muy suertudo Es cierto Ha tenido mucha suerte con el... Con la IQ Tú, cuando lo ha hecho Prefieres y el escudo Casi se lo follas, tú Tú no morías Ya, totalmente cierto ¿Qué es esto? Guamaya Bueno, no quería coger Guamaya Porque no quería coger los mismos personajes Pero bueno Ok Ok, ok Aquí estamos ¿Qué prisiones es esta? Bueno, será la misma, ¿no? Pero del otro lado Sí, efectivamente Vale, reforzamos Y nos vamos por aquí, amigos Uf Por eso, gente Ando preparando cosillas Para una serie en Play 5 y tal Y madre del señor Quiero hacer un vídeo Hablando justamente de... De creer el ratón en consola, ¿eh? Me parece una locura, tío O sea, estuve jugando Estuve rankeando y tal En Play 5 Después de dos años sin tocarla Bueno, sin tocar R6 ahí, ¿vale? Porque tocar, tocar Siempre he estado tocando con cositas Vale Nos rozamos esto Podemos abrir ¿Qué no tengo para abrir, tío? ¿Está aquí metido? No, está debajo, ¿verdad? Sí Está aquí en la esquina esta I don't know, amiguito Esta aquí Pero es que esta aquí realmente no me sirve Hay que ser aquí Cuidado, amigo Ya meteré este por aquí Ya que tengo Upstairs O dumpster No, no Upstairs Míralo Upstairs Oh Holding the window, ¿eh? Yep Upstairs ¿Qué? ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¿Bamsters? No, no, atrás, atrás. Uno está enfermo, dos. Sí, no tengo corredores. Tiene que avanzar, le dan dos personas ahí. A ver. Se ve que estaba aquí. Sí, sí, se ve. Qué bien, gente. Soledad. Aquí no tiene acceso de información, gente. Porque le estaba diciendo... El tema de que tenemos uno justamente... ¿Cómo va esa bomba? Sube y yo. Aguanta, aguanta, amigo. Tienes todo el mundo. Otro guantales. Vamos, muy bien. Otro me estaba diciéndole eso de que... Vale, lo tienes. De que teníamos justamente una persona arriba de las escaleras, luego otra abajo, tal y cual. Se ha tirado y se ha tirado, yo creo. Oh, no, no se ha tirado, tío. Tienes todas las cosas que me dan mucha cuenta, y no sé si es porque son jugadores de consola... He dicho que ahí, no sabes. He dicho que está bien, que no va a pasar nada. Es que la gente se piensa que intoxiqueo a la gente, o sea, que les digo algo. Y yo, por ejemplo, cuando digo, tío, joder, este tío que malo es, por ejemplo, yo no tengo el micro abierto. O sea, no sé si es porque son de jugadores de consola, que tienen todo el día el puto micro abierto, que se piensan que yo cuando digo algo, les lo estoy diciendo a ellos. O sea, a los jugadores que están aquí en partida y no es así, ¿sabes? No sé, me parece un poco... Digo, tío. Digo, vamos a ver, si me están diciendo a mí que yo soy tóxico, plan, por decir, joder, este tío no sabe jugar, bla, bla, bla. O sea, a mí mismo, para yo comentar a vosotros. ¿Me entiendes tanto que soy ser tóxico con esa persona? Digo, no tienes ni puta idea de lo que es toxicidad, la verdad. En el momento que yo empiece a decirle, tío, eres un pedazo de gilipollas, no vales para tal, 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 o se diga por hecho de audio, por el texto... Perfecto. Pero, tío, no tienes ni puta idea, ¿sabes? O sea, que yo diga, joder, Thunderbird, ¿qué cojones has hecho? Porque me acosté a recordar ahora mismo del último vídeo, que es en plan, joder, ¿qué cojones? Digo, tío, no sabe jugar, ¿qué está haciendo? Bueno, porque estas cosas están tan random, siendo, por ejemplo, diamante o tal, ¿sabes? Te lo digo, o sea, hay veces que digo, no sé si es que la gente me toma el pelo, me quiere cabrear, o... Te lo digo, es lo que más me cabrea, a mí me da igual que me diga malo, o sea, que me diga... No sé, como sé que no lo soy, pues me vale verga. Ahora, si tú me dices algo que es de una manera, y tú lo ves de otra manera, es como... ¿Por qué? Claro, pero en algún momento piensas eso, ¿sabes? No sé, es un absurdo. Vale, vamos a hacer otra gente. Esta parte de escaleras es complicada, que te cagas, eh, me cago en 10. Es que tampoco quiero... Es que esa puta ventana es una mierda, tío. Aquí tampoco, aquí me quedo súper clavado. Voy a pirarme de aquí, lo malo, que van a tomar esto rápido, pero bueno. ¡Ah! Sí, voy a pirarme de ahí. Que no puedo hacer mucho ahí, tío. Y si me ha dicho, llevo 7 días sin tocar el PC para jugar shooter. Pique full window, vale, bye. Siempre he denotado que toca peado, tío. Estoy quebrado ya, vale. Estoy quebrado ya, vale. He hecho el LP. Hey, hey, hey. Es mejor jajaja, eso me puede hacer el longuí. Es mejor jajaja. мной grada. Me iba a poner ellonguí. Es una ente, pero no va a entrar, yo creo. Gracias, cara. Aquí ya. Subido para atrás, recorran. Me la van a jugar a esto bastante ese, así que vamos a hacerlo. Tengo que aguantar esta, ahí ya. ¿Por qué te voy a llevar a la siguiente? No, 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 no. En la puerta. ¡Vamos en la puerta, Twitch! ¡Holy shit! Joder, se han colado, tío Se lo pego que se han colado Venga, que ver es tuya Se han colado, se han metido todos Uy, que pena, lo ha hecho bastante bien igualmente No voy a decir mucho gente Porque no solo que tenía la derecha Y pensaba que la persona que estaba a la derecha era la Candela La Jink, pero no, no, el Jink se había metido con la Twitch Era de la misma posse Joder, tremendo 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 cajitas de zapatos y como se metían Como si fuera un quesito Vale, pues Pues, pues, pues Dice que él está muy mal hoy Pues mira, si me llegáis a ver a mí Bueno, vosotros si me visteis, la verdad Si me llegáis a ver a mí El día este en el que hice cuatro partidas Y a las cuatro no hice absolutamente nada Fue todo el mismo día, gente Y te digo, yo veo bastante, bueno, a ver, iba normal Pero fue una locura, sinceramente En ese día no me salía nada, nada, nada Pero nada Hoy lo he dicho Ya sé que yo no suelo calentar nunca La verdad, bueno, a ti comete sí Que cuando iba con el Rock to Die Hemos en directo, tal cual Pero me voy un poco a ver que ahora Por qué era eso Si te digo verdad Y de hecho me preguntaron Caramelo ¿Qué coño ha rendido? ¿Qué dices, loco? Me preguntaste a ti, Caramelo ¿Hasta qué diamante vas a Vas a llegar como tal? Y digo, pues no lo sé, la verdad Mi idea era como tal Llegar hasta diamante y tal Pero Sí que es cierto que depende De la duración que tenga la serie ¿Vale? Porque no creo que sea muy larga Por el hecho de que como ya estoy diciendo Que tengo Estoy con series preparadas ya Para lanzar O sea, entonces Tampoco quiero que me dure La serie dos meses, ¿sabes? O sea, quiero que como mucho sea Un mes, si acaso Un mes y algo como mucho Un mes y medio, si acaso O sea, pero dos meses Dos meses y poco No, no, demasiado Que la vi en la ventana, ¿verdad? ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? ¿Sabes muy mal que no haya muerto? No, Ibarra, que coña Esto me voy a poner Bueno Bueno La he matado Va Ese escudo ahí Para nosotros Está muy bien, amigo Pero La vida Lo que parece es que es muy inútil Ese Ese mutaín ¿No, gente? ¡Vale, la verga! Por favor No me deje de cubrir Justamente Me abre para dejarlo ahí Me abre para dejarlo Me abre para dejarlo Justamente eso aquí Es que vaya 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 A lo mejor Yo voy a cubrir justo este ángulo y digo no No me creo No me deje de ver Exactamente Va a irse luego Oh, el piñote Uf, menos mal Vale Se sabe un poco arriba ¿No? El chaval ese, ¿no? Disparaba hacia adentro No estaba dentro No había nadie dentro O sea, no sé por qué La Iana ha disparado hacia adentro Ahora si ha recibido La cámara sí que viene abajo Pero si la estoy de puta madre ¿Por qué hace eso? O sea, obviamente El tío te ha hecho el baiteo Viene para abajo Y luego termina para arriba O sea, totalmente sin sentido Lo que ha hecho la Iana ahora Vale 1-3 Esto se remonta, gente Confíen Confíen, putos Eso espera, ¿verdad? Eh... Vamos a ir con... Vale, van a estar al mismo sitio Es que... Una Zofia aquí, eh Una Zofia 100% El tema de romper Eh... Scudos y todas esas mierdas, tío Lo que no sé Cómo ha muerto la Iana Por un escopetazo, tío O sea, ha muerto Por un escopetazo De Spawn ¿Quién le ha sido? No sé Porque yo creo que el Seedal Que pesa con Redis ¿Quién es el anormal Que está todo el rato rindiendo ese tío? Lleva desde la ronda 2 Tú, que me caigas ¿Cómo te caigas? O sea, desde la ronda El número 2 Vale, tío ¿Quién es el anormal Que se quiere rindiendo el rato? No lo digo por aquí ¿Quién es el anormal Que se está...? No Pero como hay gente Que le faltan luces Para acabar el día Pues... Tal cual, eh Hay gente que como que no Tiene bumilla fundida No te lo juro, eh O sea, no sé Eso sí que me cabría en plan Que digas malo Vale, que eres gilipollas Que eres feo Que eres tal... Me insulto Me da igual Ahora Que digas que soy algo No soy como Está bien ¡Has comido! ¡Has desayunado bien! Está bien ¡Has desayunado bien! Funky dice que no sabe donde es Me he marcado Curl yo de atrás, vale Para que mis complices no transcurren Está viendo algo quieto Digo que es Mientras que mi combi van avanzando Bueno, vale Al menos ha hecho ¿Está detrás? ¿Está detrás? ¿Está detrás? ¿Está detrás? ¿Está detrás? ¿Está detrás? No vale por favor ¿Estás detrás? ¿Estás detrás? ¿Quién me ha matado? What the fuck? ¿Habéis visto que se ha cargado tanto con una bala? Qué cojones Qué cojones O sea, justamente porque cuando me ha agachado Se me ha visto un piececito que ha salido Justamente se ha asomado la Ibana Y su altura de cabeza Su altura de cabeza era la misma que mi pie Digo, ¿qué ha pasado tío? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo es posible? Venga, va amigos Vámonos Son bastante fraggles los manobletes estos Y eso es bueno para nosotros Muy, muy bueno, la verdad Justamente por eso ¿Qué cojones piqué a dos veces? O sea, dos tíos diferentes O sea, piqué a un tío Y ya piqué otra vez Venga, pues pum, otra vez Otro muerto No sé Un poco de bot Dice ¿Qué ha dicho por aquí? NPC Lo ha dicho El yin ese Es que estamos llenos literalmente De, de, de De retrasados La verdad Retrasados De los típicos que me comenten a mí Eso no es así, Carmelo Eso es Naranja Y yo digo, pues es verde Es naranja Digo, pero si no lo tengo verde Es por lo mismo, eh Dice este, NPC Este Señor dos cuatro Con pino doscientos de pico ¿Y de quién es un bot? Dice LOL Eh, what the math En plan, no sé qué cabreado Eso WT, WTF ¿Qué cabreado? No sé qué No sé qué No estés cabreado Es sólo un juego Jeje, divertido Cool Jeje, que hice divertido Cool Hay veces me sorprendo, tío La cantidad de niños chicos Que hay jugando todo, tío Y no me refiero a niños chicos Para la cara No, me refiero a niños chicos De mentalidad, ¿qué hice? Qué cojones, tío Te mata, eh NPC Eh Ah, es divertido Cool Porque está totalmente irónico, ¿sabes? Vale Están aquí abajo, ¿no? No, puede estar No, puede estar No, puede estar en mi sitio donde Está Aro Lo toser es por estar Comentando gente Ah, esto es para aparecer arriba En verdad, no sé qué Entonces he jugado este mapa dos veces Uno cuando salió Y otro ahora, vamos O sea, no tan exagerado, pero sí Hay mucho miedo Hay mucho miedo Cuidado con las puertas Y te va a ir Joder, macho Sigue estando arriba, eh No, cabrón Pero no te vayas para allá Pero no te vayas para allá No, cabrón Pero no te vayas para allá Se va para allá, ¿sabes? No te vayas Ya, coño Dos horas hay que tener puto drone ¿Qué te crees? Van abierto Van abierto, tío No puedo ahora mismo Pile anguilé Chico No tengo gente de ahí por aquí, amigo Vamos por otro Cuidado Me cago, tío Chacar, amigo, dale, dale Cura aquí atrás, vale Cubrimos, ¿vale? Porque ahora mismo allí es un cuello de botella Hay tres personas que están haciendo tontería Aquí va a venir una persona porque son superfraggers Total, allí no hacemos nada mismo Si acaso comernos C4 es que no nos interesa en nada Así que cubrimos trasera Una persona puede derrotar de aquí a nuestro edificio Aunque se deteste Sería bastante rápido, en un momento en el que nos estemos todos peleando Sería bastante malete Buen, amigo Vale, ahora de irnos solo por aquí No Córedo, córedo No lo hace No tengo ningún tipo de info, tío No, no, no No, no Nota 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 ,2 Nota ¡No me lo voy a querer ir! ¡El puto se lo ha tirado! ¡No! Ya Míralo Tiene toda la desventaja de la puta sombra, tío Gente, bueno, primera partida del día Quería comentaros un poquito bastantes cosillas La verdad, y así lo hemos hecho, así que ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidos! Bueno, vale, es ok Primera partida del día, favela De normal, ya sabes que la primera partida del día Es como un poco el comodín Si se pierde no pasa nada, la verdad, pero bueno En fin, mira este Amigos, si eres un matao, están aquí todos diciendo Son unos mataos, porque te digo ¿Cómo son tan tóxicos, tío? Que ya pierden Y lo que sea ya, eh, bot Que encima ha sido este Todo tardo, tú, pero bueno, gente Vamos al siguiente videito, y en fin, a ver si conseguimos ese patino Lo antes posible, que lo perdimos Hace 3-4 capítulos Y lo conseguiremos en 3-4 Así es, adiós, amigos, siguen aprendiendo la serie Claro que sí, bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo De veo ¡Gracias! ¡Gracias!